Madera, dureza y calidad, atributos que distinguen a muebles del hogar Madug de Camagüey, unidad perteneciente a la industria cubana del mueble Dujo. Producir este año más de 24 millones de pesos se traduce en cunas para las canastillas y sobre todo, mobiliario para hoteles del polo turístico de Holguín, Cayo Coco en Ciego de Ávila y Cayo Cruz, al norte del territorio agramontino. Nos encontramos una combinación del mobiliario del hotel Cocomar, que se encuentra en la callería Norte y estamos ejecutando también el hotel Baracutey 59 en el polo turístico de Holguín, para el cual ya terminamos 138 muebles y trabajamos en la preparación de la documentación para realizar los muebles de la clínica internacional de ese polo turístico. Tras un proceso inversionista en el 2018, los trabajadores de Madug disponen de equipamiento moderno para la confección y acabado de los muebles. En lo que va de año cumplen las producciones previstas y a partir de mayo asumirán el mayor compromiso de su historia. Debemos empezar a trabajar en el Hotel Coco Caribe, hotel de gran importancia para nosotros porque es la primera vez que vamos a realizar un hotel con el mobiliario completo, tanto de áreas comunes como áreas habitacionales. Este hotel tiene 9.358 muebles, lo cual debemos entregar a culminar el año que viene, en el 2022. Tenemos que hacer un promedio mensual de 500 a 600 muebles para poder cumplir con este compromiso. Por eso tenemos que seguir con la jornada laboral extendiéndola y mantener el doble turno de trabajo. Insertarse en las ventas en moneda libremente convertible en los próximos días es otro paso de Madug a favor del reconocimiento de la industria nacional. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Canal Caribe. María del Carmen Fuentes, Televisión Camagüey.